... Los tonos rosa en sus obras y su aspecto angelical son apenas una fachada. Porque Michelle, o jefa como se firma, es una mujer aguerrida que ha hecho historia en un campo que, desde afuera, parece dominado solo por hombres. Ya su nombre retumba e inspira respeto. Un respeto ganado con talento y con una actitud siempre pasiva, siempre sonriente, siempre femenina. Lo que sabe y cómo pinta lo aprendió en las calles, sobre todo en las calles de su amado Moravia. Porque es hija de esa generación que creció en un sector arrinconado por las basuras y que hoy muestra otras tonalidades. Ese barrio, su gente, sus historias y sus problemas se convirtieron en cinco años de aprendizaje en el mejor laboratorio para plasmar en diferentes colores su forma de concebir el mundo y su propio mundo. Con esta obra quise representar, digamos, lo que sienten las personas al emigrar, lo que dejan, pero a la vez lo que llevan consigo, sus costumbres, sus sueños, sus metas. No se siente limitada por nada, porque el apoyo de sus seres queridos le ha servido para hacer lo que ama. Resumido en tonos, cromas, boquillas y aerosoles. Inicialmente el arte urbano no tiene como un género, sí, pero la experiencia de la mujer en este ámbito es diferente a la de un hombre. Porque digamos que un hombre cuando sale a pintar a la calle no lo acosan o algo así, son cosas que sí me han pasado a mí. Y en cuanto a mi discapacidad, yo pienso que ha sido como el apoyo de mi familia, llevándome las pinturas, ayudándome a subir a las escaleras, a las partes altas. Jefa, se considera muralista, por lo que hace y por lo que plasma, pero nació en el graffiti, taggeando, como dicen ellos, es decir, poniendo su firma en el espacio público. Lo hizo de forma vandálica e irreverente, como muchos otros, pero ahora sí apropia esos espacios con consentimiento, por considerar que es la licencia para dejar el mensaje y dibujarlo como quiere. Este muro antes no estaba revocado, hubo que mandarlo a revocar, gracias al proyecto de Mesa Latina. Se dio una gran capa de base blanca y luego para que pudiera pegar, pues obviamente el magenta, mucha pintura vinílica y aerosoles para los detalles. En su mundo nunca ha sentido una diferencia entre el trazo de la mujer o del hombre, aunque como dijimos antes, el rosa predomina, como predominan las figuras femeninas. Desde siempre yo sentí que el arte urbano debía hacer presencia en este barrio porque ha sido marginado, tuvo pues como su inicio entre la basura, ¿sí? Entonces yo pienso que el arte urbano le ha dado como otra cara a mi barrio. Jefa manda y manda en el mundo del arte urbano, manda por sus fines líneas, por sus tonos insinuantes y manda en un escenario en el que cuenta la intencionalidad, pero también cuenta lo que se quiere representar. Por eso ella se siente feliz caminando en un sector que es su casa y su razón de ser, como mujer y como artista. ¡Gracias!